En la colonia Manitoba, departamento de San Pedro, a los 400 días del secuestro de Delio Morínigo, secuestra al EPP a Abraham Fers, a sus hijos y a dos peones. Horas después liberan a tres de ellos con el pedido verbal de 20 mil dólares para liberar a Fers. Posteriormente es liberado otro peón que trae una nota que señala que hay que pagar 500 mil dólares para liberarlo. La familia señala que no tiene el dinero para el pago. Una semana después tumban las torres de la Ande. Así se desarrolla el secuestro de Abraham Fers. La familia del colono Menonita, Abraham Fers, pidió tiempo a los investigadores para tratar de resolver de forma personal el secuestro. El plazo de tiempo sería de dos a tres días para tratar de reunir el monto solicitado por los captores. En este caso, 500 mil dólares americanos. En su momento la comunidad realizó la colecta para juntar los 20 mil dólares que exigieron los miembros del EPP, pero llegaron al lugar indicado 20 minutos más tarde de lo previsto. Por la forma de actuar del EPP, los investigadores sostienen que podría ser un secuestro largo. En este caso no se tiene ninguna señal del colono de acuerdo al fiscal Casal. Y un terrible crimen se reporta también en agosto en la zona de San Alberto, departamento del Alto Paraná. Desaparece la señora Adriana Holden y su hijo, pero posteriormente se encuentran los cuerpos brutalmente asesinados. La fiscal de la ciudad de Mingapona, Raquel Fernández, dijo que aparentemente el menor fue asesinado frente a su madre y que la mujer fue brutalmente torturada antes de ser asesinada. La policía maneja dos hipótesis del crimen. Supuestamente la mujer recibía amenazas de su expareja, con quien terminó la relación hace un año. Y otra versión dice que el hombre, expareja de la mujer, recibía amenazas de narcotraficantes a causa de una supuesta deuda. También estuvo marcado por tragedias aéreas. Uno de ellos se da en el departamento de Concepción. Por segunda vez, el expresidente de la república, Wasmusi, cae con una avioneta. Solo que esta vez queda herida gravemente una niña. La avioneta en la que se trasladaba al expresidente de la república, el ingeniero Juan Carlos Wasmusi, se precipitó a tierra, impactó contra una columna y esta a su vez cayó sobre una mujer y su hija de tan solo cuatro años, que se desplazaban a bordo de una motocicleta. El accidente se produjo sobre el callejón Aquidaván, ubicado en el distrito de Uillahú, zona límite con bella vista norte. La niña perdió la pierna, mientras que su madre no sufrió heridas de consideración. El aterrizaje forzoso se produjo debido a desperfectos mecánicos en el motor de la aeronave, que segundos después, ardió en llamas. La avioneta que estaba siendo pilotada por el mismo Wasmusi, voló desde el aeropuerto internacional Silvio Petirossi y tenía como destino la estancia Santa Teresa, ubicada en Bella Vista Norte, propiedad del exmandatario. Y otro terrible accidente aéreo ocurre a los pocos días, cuando un helicóptero Robinson de la Policía Nacional se desploma en la zona de Limpio y fallecen los ocupantes. La comandancia queda de luto. El piloto murió en forma instantánea, en tanto el copiloto y el mecánico resultaron gravemente heridos y auxiliados por los vecinos de la ciudad de Limpio, aproximadamente a las 7.30 horas. Según los datos policiales, la aeronave partió de la jefatura de policía de Ciudad del Este, donde se encuentra la regional de la agrupación fluvial y aéreo policial. De acuerdo a los peritos, la aeronave, unos 30 metros antes de llegar al sitio, empezó a descender peligrosamente, ya de costado del rotor principal o hélice para el lado derecho, cortando ramas de unas malezas cerradas del lugar. Posteriormente se desploma. Ambos pilotos eran egresados de la primera promoción de pilotos de la Policía Nacional. Lo cierto es que aparentemente contaba con combustible suficiente para llegar a destino, de acuerdo a lo encontrado en los vestigios del siniestro. Y la secretaria VIP de la Contraloría llamó la atención de la ciudadanía ante la existencia de salarios jugosos a una persona que no asistía al lugar. Es así que el Congreso se hizo eco de esta situación y se instala el juicio político a Óscar Velásquez, que ante la inminencia de lo que ocurriría, el mismo renunció. Finalmente, el Contralor General de la República, Óscar Velásquez, presentó renuncia a su cargo durante la mañana de este miércoles. Los abogados Claudio Balbuena y Horacio Galeano Perrone fueron los encargados de llevar la nota hasta ambas cámaras del Congreso. Gracias por todo el rendimiento. Ante el nuevo escenario, uno de los fiscales acusadores, el diputado Bernardo Villalba, pidió que se suspenda la sesión extraordinaria del Senado, en donde debía darse a conocer el resultado del juicio político. Mañana, en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, podamos tratar la renuncia del Contralor General de la República. A consideración, la moción de suspensión de esta y las subsiguientes sesiones, a consideración, suficiente mayoría por unanimidad aprobado, no habiendo otro punto, se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.